Evita hacer esto cuando viajes a Cuba en este 2024. Evita el transporte público. En Cuba puede ser ineficiente y poco confiable, lo que puede causar demoras y complicaciones en tus planes de viaje. Opta por los alquileres privados para tener una mayor satisfacción en tu viaje. Evita los lugares concurridos. Los lugares con mucha aglomeración de personas pueden aumentar el riesgo de robos o pérdidas de objetos de valor. Es mejor evitar estas áreas para garantizar tu seguridad, al no sacar objetos de valor a la vista. Reduces las posibilidades de convertirte en un objetivo para los carteristas o ladrones. Traer siempre efectivo. Ya es una realidad, la falta de efectivo en el país. Contar con los cajeros automáticos es una opción con la que no querrás contar y son pocos los lugares de Cuba que acepten pagos con tarjetas. Evita cambiar dinero en los bancos, con una tasa de cambio mucho más baja de lo normal. No es recomendable optar por esta opción. Infórmate primero del valor actual de las divisas antes de recurrir al cambio. Evita los servicios estatales. Los servicios estatales en Cuba a veces pueden ser de calidad variable y tener limitaciones en términos de variedad y disponibilidad. Explora opciones privadas, como restaurantes y alojamientos. Para disfrutar de una experiencia más personalizada y de mejor calidad, los servicios privados a menudo ofrecen una mayor diversidad de opciones y una atención más personalizada. Al optar por ellos, puedes disfrutar de una experiencia más auténtica y satisfactoria durante tu visita a Cuba. ¿Qué esperas para emprender tu viaje a Cuba? No olvides suscribirte si te gustó mi contenido y dejarme tu opinión en los comentarios.